hola a todos llegó mi primer pedido desde que me inscribí a Yambal y estoy muy contenta bueno al abrir mi cajita lo primero que veo es las cositas que he pedido como por ejemplo los jabones diomil de cuatro unidades pedí mora arándano y también pedí de trambuesa granada también pedí colonias lesen de violeta salvaje y orquídea exótica me han dado buenas referencias de estas colonias así que aproveché la promoción 2x1 en el catálogo continuando con mi compra también he solicitado el protector compacto con color total block me pedí tres unidades y también la promoción que comprando más de tres me daban uno más gratis entonces compré beige claro oscuro y también aproveché la promoción de pasando a pedidos el día 12 me vino gratis un protector solar total block spf 100 también con vitamina e más un desodorante antitranspirante foco discover me llegaron muestras de perfume on masculino también de muestras de total block protector solar y de totalis y del nuevo tempation mystic que es el nuevo perfume que sale en la campaña 4 y este ha sido mi kit de bienvenida por pasar mi primer pedido bueno lo que yo cogí es el perfume on masculino clásico que tiene bueno sus ingredientes son la toronja rosada la salvia y el cuero bueno me llegaron más muestras de los principales perfumes de jambal tanto masculinos como femeninos como el gaian el tempation black el icono los eubitales las osadías el tempation femenino y muchos más también me llegó esta linda capuchera para poner mis probadores y si me haga más fácil darlos a mostrar a mis clientes bien continuando encontramos un flyer en donde te van contando lo que puedes obtener las ofertas las bonificaciones los regalos que vas a tener en las próximas campañas bien también encuentro una tarjetita de felicitaciones lograste completar la primera campaña y los regalos que tienes por campaña también encuentro el catálogo jambal campaña 4 con el nuevo perfume tempation mystic viene el jambal entre nos que es para las consultoras y también un folleto con amor infinito para mamás con todos los regalos a precios únicos y eso sería todo ya no hay más en la caja ya no hay más en la caja